Muchísimas gracias, Sebastián, nuevamente. Mirá, queremos presentarte este jazmín que tiene el doctor Luis Larrategui. Muy bien. En este sentido, él dice, yo siento el olor y me doy cuenta de que COVID no tengo. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Estela? Bueno, lo felicitamos por la técnica. Mi esposa es la creadora de esto. Bueno, un poquito de humor ante semejante tema, Sebastián, ¿qué te parece? Doctor Luis Larrategui, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene el tema de COVID en la provincia? Bueno, lo que yo puedo decir es lo que veo desde acá de mi casa, porque yo trabajo desde aquí, leo y consulto y tengo mucha relación con los médicos que están trabajando con los pacientes con COVID. Y ahí quiero detenerme un segundo. Los bioquímicos, enfermeros, quinesiólogos y médicos que están peleándola para ayudar a los pacientes que se enferman, están agotados. Por eso la sociedad tiene que entender que si bien no pasa nada si me enfermo, me agarra leve, cuando le toma esta enfermedad a un vulnerable, termina en el hospital y ahí está ocupando las camas de terapia intensiva y las camas de internación. Por eso es muy importante que concienticemos a la gente que hay que dejar de pensar en uno. Acá tenemos que pensar colectivamente. Si no pensamos como sociedad, este virus va a llevarse muchas personas. Y sobre todo, el que no se muere. Esta enfermedad produce lo que se llama sarcopenia, una debilidad muscular severa, una pérdida de masa muscular que requiere luego alimentación, ejercicio en un gimnasio de rehabilitación, enfermedades respiratorias crónicas como la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, no es solo cuestión de tengo o no tengo el coronavirus y me recupero. La recuperación no es tan fácil. Y ni que hablar de que acaba de salir publicado un artículo que el 40% de los pacientes fallecidos son menores de 40 años. Ese detalle es importantísimo. ¿Se lo puede reiterar, doctor? Sí, sí, que el 40% de los fallecidos son menores de 40 años. Por lo tanto, si bien la mayoría son ancianos o con enfermedades crónicas severas, jóvenes también pueden tener una enfermedad fatal. Doctor, el COVID se prende de una célula y vive de ella. Exactamente. Lo que hace... COVID sería la enfermedad. Es la COVID. COVID es coronavirus disease. Es decir, enfermedad por coronavirus. El coronavirus lo que hace es meterse dentro de una célula a través de unas espículas que tienen que formar una corona, que es lo que se utiliza hoy en día para tratar de llegar con la vacuna. Con esa corona se mete dentro de una célula y hace que esa célula provoque copias. Y haga copias y copias y copias y copias y copias. Cuando esa célula se muere, esas copias del virus salen y se meten dentro de otras células. Y así se hace viral. Por de ahí viene el nombre en las redes sociales de viral. Es algo que se replica y no se puede parar. Doctor, ¿reinfectados en la provincia? Bueno, las reinfecciones están publicadas. Es decir, está publicado que las personas que han tenido coronavirus pueden reinfectarse. ¿Por qué? Porque la inmunidad todavía no se ha demostrado si es totalmente efectiva. Más allá de que las nuevas vacunas pareciera que estimulan a las células de memoria, que son las que producen inmunidad verdadera a la larga, todavía la enfermedad en sí no genera tanta inmunidad inmediata. Por eso hay que seguir cuidándose. Usted, quien tuvo la COVID, quien estuvo enfermo por el coronavirus, debe seguir con las medidas de distanciamiento social, barbijo, lavado de manos, etc. Sebastián Gallico quiere comentarle alguna inquietud. Así que te enlazamos, Sebastián. ¿De qué quiere hablar? ¿De fútbol? ¿De boca, por ejemplo? Hola, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo y su predisposición. Quiero apelar a sus conocimientos y preguntarle qué expectativa tiene a partir del anuncio que hizo el presidente de la nación, Alberto Fernández, con respecto a adquirir las vacunas de Rusia. Bueno, lo que tengo leído hasta el momento es que, inclusive, hay publicaciones en Lancet, una revista del Reino Unido, que la vacuna rusa es muy efectiva, que produce mucha inmunidad, sobre todo lo que recién es inmunidad en células de memoria, lo que daría inmunidad a la larga, que necesita dos dosis, como la mayoría, para generar esta inmunidad. Así que puede llegar a ser una vacuna efectiva. Ahora, está en fase 3 de investigación, igual que todas las vacunas, igual que la vacuna de Oxford, la de Pfizer, etc. Es decir, es una vacuna que hasta ahora no ha sido aprobada. Lo que creo que está haciendo el presidente es adelantarse en asegurarse en tener dosis para cuando la vacuna esté aprobada. Por ejemplo, sé que los rusos la han presentado en la Organización Mundial de la Salud como previo a ser aprobada. Cuando esté aprobada, poder vacunar. Doctor, ¿puede ser que haya disminuido la consulta por otras patologías respiratorias dentro de la pandemia? ¿Y si hay alguna explicación científica con respecto a esto? Sí, ha disminuido las enfermedades infecciosas respiratorias. Justamente hablábamos un rato antes con Estela de este tema. Aparte, este año se ha vacunado contra la gripe mucho más que otros años. Por lo tanto, las enfermedades comunes, los resfríos comunes, las bronquitis comunes que eran sobre todo virales, al no haber tanto contacto entre la gente, han disminuido. Lo que no ha disminuido, y ahí apelamos a que la gente consulte, son las enfermedades crónicas respiratorias que necesitan su control. Hoy ya hemos vuelto a hacer espirometrías con todos los controles, los test de caminata, y empezar la rehabilitación respiratoria en los pacientes con EPOC nuevamente, con todos los cuidados, los protocolos necesarios, porque si no, aumentan las exacerbaciones de estas enfermedades. Sebastián, si nos permitís, le queremos preguntar al doctor, ¿hubo muchas reuniones sociales este fin de semana? Bueno, hay que entender que por un tiempo largo, y tal vez dos años, no podemos pensar como pensábamos antes en las reuniones sociales de mucha gente adentro de una casa, bailes, diversión, que a todos nos gusta, ojo, no vayan a pensar que estoy en contra de eso, al contrario, pero la realidad es que hasta que no tengamos inmunidad, no tengamos seguridad de una inmunidad, todo este tipo de reuniones donde uno se relaja en el buen sentido de la palabra, hace que uno se quite el barbijo, que se abrace con el amigo, porque el argentino tiene esa cuestión que nos queremos abrazar con nuestros amigos, y bueno, lamentablemente eso hay que tratar de frenarlo, porque si bien a la persona joven tal vez no le va a pasar nada, o va a tener un cuadro febril, una tosecita, he tenido consultas ayer, el día de hoy, increíble, la cantidad de pacientes infectados, pero si afecta a alguna persona con un déficit de inmunidad, es severa. Y el tema del protocolo respecto del turismo, veíamos en canales nacionales, la ilusión que despierta querer ir a la costa atlántica, ¿le brinda confianza a esos protocolos, doctor? Sinceramente no, yo amo Uruguay, veraneo en Uruguay todos los años, lamentablemente Uruguay cerró las fronteras. Aquí el turismo va a tener que pensar alguna forma diferente, no sé si protocolos, pero si uno puede ir a un lugar y estar sentado tranquilo con su familia y disfrutar un momento sin contacto de mucha gente, uno evita el contagio, pero uno no sabe quién tiene el virus. Si bien hay portadores que se llaman asintomáticos, tienen baja carga viral, es decir que es difícil que contagien mucho, es un riesgo también. Yo sinceramente me pongo en el lugar de los hoteleros, de los gastronómicos, debe ser terrible no poder desarrollar su actividad, pero si bien esta es una actividad difícil, hay muchas otras que también, nosotros tuvimos cerrados dos meses sin trabajar en el consultorio, dos meses literales, pero ¿qué hicimos? Empezamos a pensar algo distinto y hoy estamos trabajando con telemedicina y hoy ya volvimos al consultorio y podemos tener distinta atención, ya los pacientes no esperan la sala de espera, tienen turnos determinados, es decir, hay que pensar distinto. Yo no sé, no podría opinar de otra manera porque no conozco el rubro, pero algo distinto hay que pensar para que el turismo sea diferente, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh.